a oscar esteban volvió a entrenar con con el resto del grupo recuperan también a que en el round se perdió el juego por tarjetas amarillas para ese juego frente a perecer hedón que tan importante termina siendo para el herediano contando estos dos jugadores con un granado es el capitán del equipo que regresa ya de la red en la rodilla y con que irán que también ha sido un hombre muy popular en esta defensa sí buenos días y efectivamente es importante tener todo el grupo completo pero me complica un poquito el hecho de realizar ya el once las próximas semanas y sumar a un gran partido de santos y tenemos que pensar si son decisiones complicadas igual y hoy en la dupla de gómez entonces es importante el grupo completo por supuesto que sí muy importante pero sí sí si nos ponen en esa situación tan difícil que es de tomar la decisión que siguiendo por esa línea mauricio deseo vivir el domingo se le preguntó por por la reaparición del tema después de dos meses porque ellos y más como su primer partido como como titular en el torneo que a partir de ahora pues se ven las sorpresas acostumbradas de él en las alineaciones de campeonato que todos los jugadores los que han tenido minutos que han mantenido minutos tienen chance de entrar a convocatoria para estos juegos de campeonato abrimos un poco de eso de esas opciones que a partir de ahora haya jugado con regularidad o no haya jugado con regularidad para tener el día bueno la ventaja que nosotros tenemos para poder hacer eso es la calidad de un equipo con tanto jugador de calidad con tanta competencia entre el grupo esas cosas se pueden hacer porque sabes que el que vaya a jugar lo hace bien porque la decisión que se tome el grupo lo va a respaldar y va a respaldar al compañero que vaya a jugar en eso nosotros hemos tenido la gran satisfacción o la gran facilidad de hacerlo porque el grupo no lo espalda porque siempre han habido apoyo de parte del compañero que juegue o el jugador que no juegue igual o sea yo siento que esas cosas y se pueden hacer aquí en el herediano porque el grupo humano porque el grupo de jugadores lo permite y apoya cualquier decisión y dos preguntas y la otra en algún momento el liderato parecía muy lejano para herediano sin embargo ahora se le lo tienen al alcance depende de un resultado pero lo tienen al alcance en algún momento pensaron que ya el liderato no era posible y en un momento se les viene esa posibilidad si bueno la primera pregunta si tal vez no es que tengamos una ventaja sobre los demás equipos porque es la posibilidad de variar el equipo de cambiar un jugador por otro sin ningún problema de que nos vaya a cambiar en el rendimiento del equipo ha quedado comprobado ante todo este torneo hemos utilizado todos los jugadores se ha jugado bien pero el jugador siempre ha cumplido el que juegue nosotros no tenemos ningún problema de hacerlo y usted hizo que por ejemplo nuestro medio campo lo más estable que hemos tenido ha sido los dos los dos volantes centrales los dos cincos de ahí en adelante hemos variado muchísimo hemos jugado con tres surdos por ejemplo en un momento el domingo pasado que jugamos con elías con el simarico y con contega ha entrado cordero ha entrado alemán o sea en medio campo nosotros hemos tenido esa 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 facilidad de darle mucha 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 movilidad medio campo y variar muchísimo lo que sí como te digo hemos tenido mucha estabilidad en el medio en la zona de atrás que también hemos tenido que variar por por emergencias por lesiones por por exclusiones pero esa ventaja definitivamente si la tenemos nosotros que tenemos un grupo muy competitivo y con jugadores de muchísima calidad lo del lugar siempre se trabajaba para buscar el primer lugar matemáticamente a veces uno dice bueno está difícil está complicado hasta que la matemática lo den por supuesto que hay que seguir trabajando se nos abre una posibilidad de oro necesitamos hacer los seis puntos y y pensar que ese juego entre cartaginés y la liga es un juego decisivo para los dos nos pueda ayudar a poder nosotros tomar ese primer lugar vamos a sacar los cinco puntos ahí esperaremos a ver si si el destino no tiene el primer lugar pero que vamos a perder se lo van a ganar y que vamos a recibir aquí a belén y vamos a ganar esa es la condición y el ámbito de la morera escribió el domingo se metió el domingo en la historia del día no es el tercer portero con más partidos podría si sigue en este campeonato como como ha venido ser el primer portero del día en un torneos cortos y jugar todo el campeonato también que nos puede decir del trabajo que viene haciendo leo que uno lo ve en la cancha más maduro que grita más que ordena más a la defensa como puedes explicar de pronto el cambio que ha tenido leo porque en torneos pasados él cometió un error y de pronto se cae en un par de partidos ahora se mete un error en el partido y se levanta sin ningún problema el caso de leo es normal en un portero es una posición tan especial una posición tan complicada y muy criticada el hecho de que está ahí siempre en el ojo del huracán con cualquier error que comenta y lo del torneo pasado para mí fue lo que lo que lo despertó y lo hizo despertar de manera positiva o sea casi nuevo con el torneo y vino la instancia finales se convirtió en el portero titular llegó a ser el héroe de la final con el equipo campeón contra la liga y de ahí en adelante yo siento que leo ganó en confianza muchísimo pero principalmente en eso yo siento que él maduro y se dio cuenta de que el fútbol es esto principalmente una posición como un portero tienes que estar preparado tienes que estar listo y de los errores se tienen que aprender siento que leo si ha mejorado muchísimo es un arquero con muchísima personalidad con mucha jerarquía siento que si él va por ese camino sigue siendo igual de profesional como ha sido hasta ahora no tengo la menor duda de que va a romper muchísimo récord aquí en el arellano si él se lo propone verdad porque de verdad que es un arquero que tiene que tiene todo yo siempre he dicho si leo no se estuvieran los 10 centímetros más de altura y leo sin ningún problema por la idea que tienen por la velocidad pero bueno no los tiene pero acá nos demuestra de que para nuestros medios un portero sobrado ahora yo a los 10 que están complicados en estos partidos finales sí durante todo el torneo creo que no hemos tenido ningún partido para todos los partidos y complicados ya en los cierres de cada torneo por supuesto que cada equipo liberará por sus intereses y nosotros en este momento no nos estamos mirando dónde está pérez o dónde está belén queremos el primer lugar vamos a luchar como te dije hasta el final vamos a buscar los tres puntos allá en pérez complicado difícil cansa difícil y un clima que te interesa cuando hace calor es difícil jugar pero como te digo tres puntos en la situación de pérez no nos tiene que preocupar la verdad nos tiene que preocupar la nuestra y tratar de sacar esos tres puntos importantes Mauricio conversaba con Jaffet y él confirmaba el regreso de Jerry Ruiz la semana anterior él me hablaba de esto y también de Víctor Núñez el caso de Mambo, vos fuiste compañero, vos lo conoces, ¿qué le puede aportar Mambo al equipo? bueno vamos un líder, un líder que si se logra llevar por buen camino es un gran líder, es un gran jugador principalmente dentro del cancho pero él dentro del camerino tiene mucho preso, es un jugador que los demás jugadores lo escuchan que lleva el grupo por buen camino y yo siento que eso es en lo principal que nosotros vamos a ganar ya la parte deportiva es un secreto lo que le aporta como goleador, como un jugador que pensando en el juego que nosotros tenemos que creamos tantas opciones, siento que Mambo si ha notado tantos goles hasta ahora cuando ella no va a meter muchísimo más si es que era el último torneo porque él es un jugador de área, es un goleador, no es cuestionable de ningún tipo siento que es un jugador que dentro del área sabe las cosas y hacerlas muy bien así que yo voy a resaltar la parte futbolística y ya se sabe yo voy más por el lado humano, como persona, como líder como persona